Soy Rosabel Santos Flores, vicepresidenta de la Junta Directiva de ACEGRACSI. Por si no nos conocían, Nociones es el podcast. Nosotros nos sentamos con egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico con la intención de visibilizar las aportaciones y proyectos realizados desde nuestra disciplina. Y a la vez, conocemos maravillosas personas cuyos logros enriquecen nuestra profesión. Llegamos a ustedes gracias a nuestros miembros y gracias al oficio de ITMS Group. Este episodio va a ser algo diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Usualmente hablamos de carreras, de vida, de proyectos, pero hay una experiencia primordial en la carrera de un profesional de la información que en ocasiones termina siendo ese momento definitivo para su futuro. Para algunos es un trabajo como estudiante asistente, para otros es un programa de ayudantías, y para otros es un internado. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Rafael González Rovira, clase 2020 de la SSTI, nuestro invitado más joven hasta el momento, y mi colega en un edificio de Puerta de Tierra. Él trabaja en la Biblioteca Nacional y yo estoy a laito en el Archivo General. Sin embargo, además de eso, Carlos y yo tenemos algo en común, y es que ambos participamos del programa de internado de la Hispanic Association of Colleges and Universities Internship Program, también conocido coloquialmente como HACU HNIP. Dicho sea de paso, cabe constatarle que no estamos siendo auspiciados por ello. HACU es un programa de internado pago en los Estados Unidos, mayormente en agencias federales en el Distrito de Colombia. Este programa está abierto tanto para estudiantes graduados y subgraduados, así como para exalumnos antes de que se cumplan dos años de su graduación. En dicho programa, el estudiante puede explorar su área de estudio con experiencias únicas, confraternizar con otros participantes y conectar con profesionales dentro de su campo de estudio. Y otra cosa que Carlos y yo coincidimos es que nuestras experiencias fueron en el mismo lugar, en la Biblioteca del Congreso. Con esto en mente, queríamos hacer un episodio diferente, en donde ambos compartiremos un poco sobre nuestras experiencias. Así que, dicho esto, saludos Carlos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rosadel. Me honra que HACU me haya dado la invitación para participar en el Podcast Nociones. Bueno, la primera pregunta es la obligatoria. ¿Cómo llegaste a la EGCTI? Esa historia es un poco tortuosa. Cuando yo me gradué de mi bachillerato en literatura comparada, he estado un poco en el limbo. Estuve trabajando en diferentes lugares durante un tiempo y realmente me estaba proponiendo qué es lo que yo quería continuar para mi estudio graduado. He estado un poco entre dos opciones. La EGCTI fue por la que terminé yéndome porque desde mi infancia siempre me ha gustado la lectura, la información, el conocimiento, etc. Entonces ya sentía una afinidad con eso. En mi último semestre de bachillerato especialmente estuve más enfocado en lo que atañí con la investigación para mi medicina, requisito de grado. Y ahí empecé a entrever otro lado más profundo de las bibliotecas, específicamente las bibliotecas académicas y todos los recursos de los que disponen para los investigadores. Así que después de un tiempo, pues me fui informando. Mi galia me dio una buena orientación. También en ese momento trabajaba en el Museo de Arte de Puerto Rico y al de Condor y Liz Morales, que era la bibliotecaria de esa institución. Y además, la madre de una amiga mía era bibliotecaria en Carolina, la UPR Carolina. Así que me aventuré, me llamó mucho la atención, estuve investigando y solicité y me aceptaron felizmente y fue una gran decisión. Entonces, ¿cómo conoces del internado de HACU y qué te motivó a solicitar? En una de estas primeras orientaciones que ya mencioné con Mitalia, ella hizo hincapié en estas oportunidades que existían de internado con agencias federales, otras agencias en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y creo que la mencionó brevemente. Entonces, al iniciar mi estudio, yo fui estudiante PAF de la doctora Vigo y en su clase, en uno de estos primeros trabajos que estábamos realizando, vino un estudiante que a veces trabajaba con ella a despedirse porque creo que se iba para España, no recuerdo ahora el nombre de él. Y nos mencionó a mí y a Samuel González, que era mi compañero en ese momento, sobre el programa HACU y su experiencia en la biblioteca del Congreso. Y ese hecho de tener una persona que hubiera participado directamente, yo creo que nos entusiasmó a Samuel y a mí a solicitar y para el siguiente semestre solicité. Y me aceptaron y fue buenísimo. Ya hablaremos más adelante sobre eso. En mi caso fue, mi historia, nuestras historias coinciden un poquito sobre el limbo. Yo estaba para ese entonces haciendo una maestría en historia que no completé. No completo porque ya a mitad del primer semestre ya me estaba dando cuenta que me gustaba la historia, pero no lo suficiente para hacer una carrera. Yo lo único que tenía en aquel entonces era un bachillerato de Historia de las Américas. Y yo estaba en este limbo de qué voy a hacer profesionalmente. O sea, también estaba, tengo que admitirlo, también me estaba creyendo esto de un bachillerato de Humanidad no voy a alcanzar nada, no voy a hacer nada. Así que yo estaba prácticamente casi con ataques de ansiedad. Bueno, una cosa bastante fuerte. Ahí entonces una de mis amigas del alma, Melissa Reyes Segarra, le mando un saludo, ella me habla del programa de Jacob. Ella hace el programa aquí en Puerto Rico en el verano y ella me habla de su experiencia, del programa de mentoría y de lo mucho que le ayudó por lo menos a ver cómo ella se posicionaba profesionalmente. Ella me dice, viene ahora mismo la sesión de invierno. Yo te recomendaría, piénsalo bien, no hagas la, no hagas el segundo semestre en historia, haz la maestría, haz el programa y experimenta. Mira a ver estos cuatro meses, a ver cómo te va y me, 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 me zumbé para tirarme a Washington DC un invierno y salió el tiro. Entonces, ambos, bueno, algo que debía haber dicho anteriormente, Haku envía las solicitudes a las agencias gubernamentales y son las mismas agencias los que hacen los contactos por uno. Y las agencias nos llaman. ¿Cómo fue tu entrevista, Carlos? Dicho sea de paso. La mía fue por teléfono. Sí, bueno, la mía yo creo que era viernes santo, si no me equivoco, que recibí la notificación porque el Haku tiene un portal donde uno solicita, somete todos los documentos necesarios y luego ellos, depende de lo que uno estudie, pues lo asignan o envían la información de los candidatos a distintas agencias. Entonces, ahí pues van escogiendo dependiendo de las actitudes, de los estudios que tenga y demás. Y un viernes santo yo estaba en mi casa y de pronto recibo una llamada de la profesora Vigo, de hecho, porque como yo la había colocado como referencia, en mi carta de recomendación, se habían contactado con ella porque mi supervisora, Inés Flores, me había escrito, pero yo no la había respondido. Era un día de trabajo regular para ella, pero era bien exacto y yo no... Y entonces ella me pide que revise mi correo electrónico de inmediato para que pueda, entonces, darle una respuesta de si estaba interesado y yo pues, por supuesto, contesté, lo vi. Tal vez ni entendía completamente qué era lo que iba a hacer, pero me emocioné muchísimo y ya... ya tenía todas las ganas de participar y colaborar. Y luego, por teléfono, nos comunicamos para discutir a fondo cuáles serían las tareas que nos asignarían y demás. Y luego, pues, Haku se pone en contacto finalmente con uno para confirmar de que la participación. Exactamente. Yo recuerdo que mi entrevista fue un 22 de diciembre del 2013. Estábamos súper cerca de la Navidad. Me llamaron, tenía mis anotaciones en una mesa, me pidieron experiencias con bases de datos y ya... No sé si era la premonición de que ya sabíamos a lo que esto iba a resultar, que mis papás ni siquiera esperaron a que... a que me llamaran. Ya al otro día estábamos de camino a los aulets de Barceloneta para empezar a comprar las cosas. Y no habían pasado ni 24 horas de esa entrevista. Yo estoy en Kipling, mirando justo, cuando ahí veo una llamada que dice el Area Call de Washington, D.C. Y yo voy para afuera, lo cojo. La secretaria de la oficina donde termino, ella no me dice ni felicidades, no me dice, te quisieras participar, te escogimos. You're coming with us. Tú vienes con nosotros. Y yo como que tratando de aguantar las ganas de gritar. Y yo, sí, ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Yo por dentro grito, no por dentro. No, me voy para Washington. Wait, me voy para Washington en el mismo medio del invierno. Está bien. Ok. Pero esto va a salir bien. Entonces, yo... La Biblioteca del Congreso nos hacen los contactos. Entonces, nos asignaron a diferentes oficinas. En mi caso, me asignan a la oficina. Ya esta oficina no existe. La biblioteca pasó por un proceso de reestructuración, pero mi oficina originalmente se llamaba The Office of Strategic Initiatives. Y mi oficina, la suboficina, era Integration Management. ¿A dónde terminaste, Carlos? Estoy revisando aquí uno de los papeles que tengo, porque el organigrama es bastante complejo. Pero una de las oficinas que tiene la biblioteca, el Library Collections and Services Group, este se subdivide en otras oficinas. Dentro de ella está Library Services. Sí. Y dentro de Library Services está Acquisitions and Bibliographic Access. Es decir, la oficina encargada de la catalogación, la descripción de recursos y la adquisición y desarrollo de colecciones. Y dentro de esa me fue asignada la sección de Sudamérica dentro de la división de African, Latin American and Western European Division, o ALAWE. ¡Qué interesante! ¿Y qué hacías allá? Sí. Pues ahí se me asignó el rol de Library Technician. Y iba a trabajar con distintas tareas que ya tenían asignadas. A fin de cuentas, yo pasé casi por todo el proceso que consiste, desde la recepción hasta la descripción de los recursos de información del área. En primer lugar, se me hizo cotejar registros IBCR's Initial Bibliographic Cataloguing Records, que estos son los registros bibliográficos que preparan los vendedores de los distintos libros. En este caso trabajé exclusivamente con libros, con monografía. Entonces, una vez se reciben esos libros, se verifica y se coteja el récord preparado por el vendedor y se hacen ajustes pertinentes. Verificar que el título esté de acuerdo a las políticas, que todo esté exactamente en su lugar. Y básicamente ajustar estos registros con las políticas regentes en la biblioteca. Esto me dio entrenamiento, de hecho, un compañero egresado de la ANSTI, Rubén Ruiz, que estaba trabajando en ese momento en la sección de Iberia Río. Básicamente, se divide por distintos países que tienen recursos que reciben de esos lugares y están encargados de tramitarlos, de procesarlos. Y entonces, él me entrenó sobre eso. Posteriormente, también hice Minimum Level Cataloguing, que eso consiste en tomar algunos de los libros, principalmente de canje, que estaban ya en la sección y no habían sido procesados, crear de cero el registro inicial. Y en los casos de obras de literatura, ficción, poesía, etc., pues completar el registro y ya habilitar el libro en el OPAC de la biblioteca para que estuviera disponible para los usuarios de la biblioteca. También procesé algunos de los libros recibidos en canje. La Biblioteca de Coloniales tiene acuerdos con distintas instituciones alrededor del mundo. Yo procesé libros provenientes de distintas universidades de Colombia, de Perú, por ejemplo, y otras cosas más. Fue básicamente trabajar con todo lo que tiene que ver con la adquisición y la catalogación, pero desde unos puntos más mínimos. Por ejemplo, nos hicieron unas catalogaciones que requirieran la asignación de materia, porque eso ya le correspondía a los catalogadores asignados para eso. Qué interesante que te hayan dado esa tarea como interno. Qué interesante. En mi caso, el Office of Strategic Initiatives era la oficina que manejaba todo el andamiaje de las colecciones digitales. Y se dividía en diferentes oficinas, donde yo termino, que es, ahí se me fue el nombre. Es que me acuerdo del nombre luego del cambio. Lo voy a decir, cambian de Office of Strategic Initiatives a Library Services Technology Policy, o política de tecnología. Pero el equipo siguió siendo el mismo y las responsabilidades siguieron siendo las mismas, que era el andamiaje de colecciones digitales, ya sea el montaje, la visualización, los metadatos, los enlaces, etc. En ese momento, se estaba haciendo un proceso de migración de colecciones de un portal que ellos le llamaban American Memory. Este portal era súper noventoso, era horrible. A la visualización que tienen ahora mismo, que se llama Project One, que de hecho, si uno va a la página de la Biblioteca del Congreso, L-O-C.G-O-B, y ven las colecciones digitales, ven cómo están visualizadas, eso es Project One. Este proceso de migración podía conllevar errores, ya sea errores en metadatos, o errores en enlaces, errores incluso en idiomas, varios errores. Y nuestro trabajo, porque yo no estaba sola, tuve en la sesión de verano, perdón, en la sesión de primavera y verano. Yo hice tres sesiones de HACU, tuve todo el año 2014, trabajando en HACU. Tuve a otra compañera puertorriqueña, Paola Jesurún, y en la sesión de otoño a Jennifer Island. Entonces, nosotras teníamos la tarea de verificar esos errores. Si habían errores que no enlazaban, o si habían ítems de las colecciones que no aparecían en la página luego de la migración, que nos ocurrió en una ocasión. Si se quería expandir un poquito más en los metadatos que no había en American Memory, pero que hubiera en Project One, como en el caso de otra colección, que se llamó Frontline Diplomacy, que son entrevistas a embajadores, pues esas entrevistas no tenían los metadatos de los países, o de los lugares más bien donde estos embajadores sirvieron. Pues nuestra tarea consistió en leer las entrevistas para entonces localizar dónde fue que trabajó el embajador y colocarlo en un Excel. Y las tareas variaban, no solamente las tareas variaban, sino también los que los lugares de trabajo variaban. Había un día que pudiéramos estar trabajando en una colección que fuese específica de Office of Strategic Initiatives, pero había otro día que decían, ah, ahora vamos a trabajar en una colección de manuscritos, o vamos a trabajar con música, o vamos a trabajar en el Centro Folclórico. De hecho, voy a contarles un poquito más del Centro Folclórico más adelante. Y fue mi primera experiencia con bibliotecas y con metadatos. De hecho, recuerdo que nos sentamos, la primera reunión, ya yo estaba recién llegada de Washington, y empezó la supervisora a hablarnos de metadatos, y de metatex, y de un montón de conceptos de catalogación de metadatos, y yo por dentro, que es un metadato, de que ella me está hablando. Y esta conversación me resulta irónico ahora en el 2021, que yo estoy trabajando decisiones de metadatos en el Archivo General de Puerto Rico. Fue una experiencia que, de hecho, si no hubiera sido por Haku, yo no hubiera estado donde estoy ahora mismo en el Archivo, y profesionalmente, honestamente. Y pensando y reflexionando un poquito más sobre esto, ¿recuerdas algún momento profesional que te haya impactado, o algún material, o algún libro que lo tuviste en tus manos, y, wow, qué brutal. Esto yo no hubiera tenido esta experiencia, si no hubiera sido por esto. Sí, bueno, toda la experiencia en general fue de mucho impacto, porque, al igual que tú, esta fue mi primera experiencia en una biblioteca. A diferencia de otros compañeros que tenemos en la maestría, que muchos llegan a trabajar como estudiantes en la biblioteca, y luego de ahí llegan a descubrirlo, pues yo no tenía ninguna experiencia práctica. Todo era la parte de la teoría. Así que me parece interesante esas comparaciones. Tú llegas para allá en calidad historiadora, y luego descubres este otro mundo. Exacto. Y yo, pues, llego un poco ya con, habiendo metido un poco los pies en el agua, por así decirlo, y entonces, pues, luego esto afianza estos intereses que yo tenía ya desde el principio, la catalogación y lo que atañe a los servicios técnicos, era algo que me llamaba mucho la atención. Y en ese momento me di cuenta que sí que me gustaba. A propósito de tu pregunta, pues, los momentos profesionales, cada momento profesional era básicamente el primer momento profesional que tenía dentro de la biblioteca. pero yo quiero destacar un poco el ambiente que había en la biblioteca. Yo estoy seguro que también puedes hablar sobre eso. Pero, no sé, era casi como una familia o algo. Todas las secciones estaban tal vez divididas, pero veían más allá, veían el conjunto y cómo todos colaboraban. Así que eso, por una parte, la cordialidad del ambiente en el que estaba. Todo el mundo muy paciente, muy dadivoso con su tiempo. Obviamente, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero un momentito, yo después de haber agotado la investigación que podía yo realizar por mi cuenta, tratar de aprender y de llegar a una respuesta de la manera que podía, pero si persistía en una duda, siempre me decían, siéntete libre de preguntarle a alguno de los catalogadores o de los técnicos, cosa de que, pues, me ayudaran con ese problema particular y de ese problema particular, luego, pues, ya yo podía aprender cómo eran ciertos procesos. Por ejemplo, suena ahora un poco tonto, pero entre los libros que recibía, ver los libros de una, de una universidad argentina que se especializaba, creo que en arquitectura, era una serie de libros de arquitectura. Y entonces, era un libro que, esta es la cubierta y tiene el título y por el otro lado, pues, al inverso, como si fueran dos libros dentro de un mismo volumen y cada parte, pues, uno lo volteaba para poder, y entonces yo recibí eso y yo no tenía ni idea de cómo yo podía decir que eso era así o cómo poner los nombres. Entonces, me acerco a uno de los jefes de la sección de Iberia Río, el profesor Francisco Macías. También estuve. Sí, lo conozco. Lo conozciste a mí. Sí, sí, bueno, cuando yo estaba, él estaba en la biblioteca de Derecho. Sí, sí, él estuvo allá, pues, una gran persona y, pues, él era el jefe de la sección de Iberia Río, que, yo colaboré con ella porque, como mencioné anteriormente, Rubén Ruiz, el egresado de la Agencia y que me entrenó en muchos de los, de los aspectos de las labores que debía realizar, pues, él trabajaba para eso. Entonces, yo lo llevé a donde él y dije, no sé cómo hacer esto. Entonces, él me dijo, ven conmigo y fuimos a uno de los catalogadores de la sección, se lo mostramos y él me dijo, ah, estos libros que se llaman Ted Beige, creo que se pronuncia, es un término francés y así lo describen. Y yo, pues, ya sé que en cualquier momento que reciba un libro de esos, que eso, y si no fuera por esa experiencia, pues, no lo había, no habría aprendido. Además de eso, pues, todos los recursos a los que tuve acceso eran de todos los países de Sudamérica, excluyendo el Brasil, porque está en la parte de Iberia Río y además en Brasil la Biblioteca de Congreso tiene su propia oficina encargada de la adquisición. Entonces, un montón de libros que yo no tenía ni idea de temas de los que se estaban publicando, cosas muy específicas. Había un libro de Venezuela que era sobre sobre panes, como un aspecto cultural del pan de Venezuela. y uno de los libros que más me impactó que siempre lo recuerdo es que en la parte de libros donados habían recibido esta edición súper lujosa de un libro que recopilaba los primeros unos artículos que había escrito Julio Cortázar para una revista argentina a inicios de su carrera literaria. Entonces, habían producido en la Argentina una edición de lujo con papel francés. Un libro artesanal básicamente y entonces ese libro yo lo vi y pues quería crear como que los mismos recursos lo motivan a uno a querer hacer lo mejor para poder darle acceso a estos recursos porque también predominaba una actitud de que siempre el usuario era lo que se tenía en mente de que todo lo que estábamos haciendo tenía un fin mayor. y tú ¿cómo fue tu experiencia? Yo bueno dependiendo de la tarea podía parecer a veces monótona que sí verificando que los enlaces funcionen o verificando que los datos coincidieran porque ya estaban en mi caso también fue mi primera experiencia trabajando con HTML que al principio podía parecer monótona pero siempre cada vez que venía una colección nueva yo siempre estaba curioseando a ver qué había dentro de esa colección por ejemplo ese de Frontline Diplomacy que fue mi primera colección en mi tiempo libre empezaba a leer las entrevistas y eran unas historias brutales o unas historias de terror y como a mí en historia mi fuerte era Guerra Fría pues yo me entretenía leyendo esas historias más adelante en el otoño trabajo dos colecciones simultáneas mi primera experiencia en en XML fue con los papeles con la digitalización de los papeles de James Madison y ver la escritura de los presidentes eso estuvo tan genial la tarea era más bien ver si las transcripciones coincidían con la captura que se le hizo al documento y eso fue una experiencia maravillosa que si James Madison le escribió a X a X ex presidente para ay Dios mío que tengo la palabra en inglés para consejos o le escribió a fulano y ver esas letras y esa escritura es que a mí siempre me ha encantado la escritura de esa época y también estaba trabajando con la colección de arte étnico de Chicago que esto fue en el centro folclórico norteamericano o el American Folklife Center de hecho paréntesis luego del internado estuve un año y medio adicional en la biblioteca del congreso así que estuve dos años esta vez como empleada federal así que estuve en total dos años y medio en Washington pero ese proyecto en específico el de Chicago fue el que me dio el empleo en la biblioteca luego de Haku y esa colección era fantástica esa fue la primera vez que empecé a hacer conteo físico que empecé a crear derivados ahí sí me entré full en colecciones digitales y ahí me di cuenta no solamente me encanta la bibliotecología sino que me quiero quedar en colecciones digitales el proceso de digitalización el proceso de asistencia con los metadatos el conteo físico de las colecciones más bien pues para curiosizar para ver que había en esas colecciones y mi parte favorita con esa colección en específico era el contenido de Puerto Rico esa colección consiste de fotografía de audios manuscritos entrevistas que se le hizo a diferentes comunidades en Chicago comunidades griegas comunidades de diferentes partes de Europa y estaban en las comunidades puertorriqueñas de hecho uno de los ítems de la colección todavía me vuela la cabeza le llamaron el show Jíbaro y es un show que se grababa en televisión en un canal que buscando información luego me doy cuenta que es un canal comercial y que salía todos los sábados al mediodía en un canal comercial en Chicago y yo espérate esto es un programa puertorriqueño bien parecido al programa que tenía Luisito Vigoró de música Jíbaro pero esto no es puertorriqueño esto no es Puerto Rico esto es Chicago este como no se sabe de esto y cada vez que yo me encontraba con algo de Puerto Rico yo siempre me volvía loca porque eso era siempre no lo quiero compartir lo quiero divulgar que mira este pedazo de nuestra historia en Puerto Rico en la biblioteca del congreso lo sabía a mí siempre me encantaba eso qué lecciones te llevaste desde la biblioteca del congreso a tu carrera profesional bueno en primer lugar ya que estábamos trabajando con catalogación y adquisiciones la atención al detalle absoluta que había que de los que creen que no sé si se apreció no se está bien bueno se ve algo bueno pues tengo aquí las anotaciones que me hicieron de si había puesto un punto mal si había colocado una mayúscula una mayúscula o no había colocado una mayúscula dependiendo de se llevan a ver por las reglas de puntuación de pero con su política particular ok todo respetando las políticas existentes y de ser sumamente puntilloso con con el hecho de que de que no es poner un punto o no poner un punto sino que si uno pone el punto no hay acceso a ese campo posiblemente se se de manera distinta así que por una parte fue eso y por otra parte el 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 estar sentirme parte de una comunidad de que todo el mundo está haciendo un esfuerzo conjunto y que se pueda aprender de los demás una ética de trabajo rigurosa sin mencionar todas las cosas técnicas que aprendí pude ir a una conferencia que se titulaba Mark for non-cattle letters era como una crash course que le daban a uno este pude aprender a usar este el Voyager la plataforma de este IOS que tenía allá muchos conocimientos técnicos que yo no conocía pues fui aprendiendo y de las políticas de la de conservación de documentos todo lo que tenía que ver con el gobierno federal esto de los diferentes estamentos todas las responsabilidades que hay que tener muchísimas básicamente todo lo que pude aprender en los cursos lo pude poner en práctica aquí y posteriormente yo cogí la clase de adquisición o desarrollo de colecciones pues por lo menos cuando entré a esa clase pues ya tenía como una referencia y podía situar un poco más tener un ejemplo concreto de cómo se daba el proceso de desarrollo de colecciones en una institución particular o sea que también la parte académica la experiencia profesional también me ayudó yo me llevé el deseo de divulgar bueno yo había mencionado anteriormente que que estaba en un limbo y que no sabía dónde ir profesionalmente en el 2013 ya en febrero del 2014 yo estaba súper decidida que me encantaban las bibliotecas y que incluso quería hacer la maestría de hecho no contesté cómo es que yo llego a la EGCTI mencioné que que estuve dos años y medio allá un año haciendo tres sesiones de HACU ya en el 2015 terminó como empleada federal bajo contrato en la biblioteca pero ya en junio del 2015 ya estaba cayendo con homesickness ya extrañaba mi tierra no estaba no era que no cuadre tanto con el estilo de vida apretado de Washington porque de por sí yo soy súper hyper eso no esto sí cuadre súper bien pero mi familia está aquí mis amigos están aquí y solamente en ese momento yo tenía un bachillerato que no me hacía tan competitiva en una ciudad donde muchos tienen maestría o la gran mayoría tiene maestría dando un brinco a febrero del 2016 estoy almorzando bueno la cafetería de la biblioteca del congreso está en el sexto piso de uno de los edificios del edificio Madison y ahí me encuentro con Gabriel Jiménez Barrón o Barrón Barrón él anteriormente anteriormente no posteriormente estuvo trabajando en la biblioteca de ciencia bibliotecaria y ahora está haciendo su JD pero en ese momento él era interno de HACU de la biblioteca del congreso y él me ve mira tú ya nos habíamos conocido anteriormente almuerzo contigo y yo pues súper y ahí yo le cuento que estoy en esta encrucijada de qué hacer de que necesito hacer la maestría y él me dice pero es que hay un programa de maestría en Puerto Rico y yo ¿ah? sí en la Universidad de Puerto Rico ¿ah? en la UPI ¿cómo yo no sé de esto? y él solicita o sea si ya tú sabes que ya tú que quisieras volver que la maestría sea tu tu pasaje de regreso él viene y llama a mi Dalia para preguntarle por el proceso para que yo solicitara y él viene y me dice en el teléfono me dice Rosa del último día para solicitarles hoy ¿tienes los ensayos? y yo sí ¿tienes las transcripciones? yo las solicito rápido y lo único que me falta es el Exadep so hago el Revolume en el mismo Maryland de solicitar de enviar los ensayos en el mismo Maryland yo cojo el Exadep en un recinto de Ana G. Méndez en un mall en Maryland en la frontera de Washington D.C. ahí yo cojo el Exadep y regreso a regreso a Puerto Rico pero pero es por ese deseo de de divulgar había mencionado que nos que es gracias a esa experiencia que tuve con Haku y posteriormente dentro completamente con la biblioteca del Congreso que es que estoy aquí y es porque esa esa vocación me permitió que pudiera abrir la mente a muchas experiencias dentro de la biblioteca lo que es colaboración lo que es el usuario pensar en el usuario ya en en este caso pues desde el modo descriptivo de que el item sea recuperable ese fue mi muerte y esa fue es mi lección más grande en la biblioteca y me lo he llevado desde la biblioteca del Congreso hasta mis mis años que estuve en el edificio José Melázaro hasta hoy pero voy a cambiar un poquito de tema este vamos a salirnos de Washington excelente mira quería decirte que yo creo que yo creo que fue Gabriel el que el que me dijo a mí de Haku ah sí yo creo yo creo que sí gracias Gabriel así que vamos a salirnos de 101 Independence Avenue y qué te pareció el verano en Washington D.C. a mí me encantó pero era bien caluroso sí era un calor terrible yo vengo de Puerto Rico yo vengo del trópico y después ese sol que no se ponía hasta las 8 de la noche y uno caminando por ahí como que no paraba pero en cuanto a lo cultural bueno buenísimo todos los museos de Smithsonian que uno no tiene ni tiempo para verlos todos especialmente si estás trabajando dentro del horario de lunes a viernes de 8 o 9 a 5 o 6 pues el mismo horario en que suelen operar los museos y luego los sábados tiene que este mismo horario que habría que entonces ir los sábados ¿llegaste a ir a los festivales de verano? sí uno del folklife center del que me gustó mucho y donde yo me pasaba mucho era en el este el museo de arte asiático porque primero era uno de los pocos museos que habría hasta más tarde si no me equivoco era ese y el museo de historia natural y creo que uno del el portrait gallery el portrait gallery que no queda en el national mosey sí que 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 tomar el tren perdése en tren sí ah ay ese metro de DC que es tan chévere con todo ese arcasmo del mundo este ay yo yo me pasaba en el smithsonian de aviación pues a mí me encanta la la historia de la aviación también en el de historia norteamericana en el american history los viernes que el no era el hichhorn era el museo de escultura que hacían unas actividades de jazz le llamaban me parece que jazz in the garden sí y los y los grupitos nosotros hicimos un grupito y oíamos jazz o nos podíamos hablar de la semana el smithsonian folk life festival para darles un un contexto es un evento anual que hace el smithsonian celebrando la cultura y el folclor de un lugar en mi año fue fue china y otro país que no recuerdo ahora mismo y entonces como trataron de mezclar los dos no mezclar sino que trataron de enfocarse muy poco en las dos culturas pues no me pareció tanto pero el del año después en el del 2015 fue única y exclusivamente Perú y ese festival estuvo brutal porque ahí bueno habían artesanos durante la duración del festival hicieron un puente con con ay Dios mío con lana y y estaba colgando por todo por todo el National Mall había música había comida bueno ese festival de Perú estuvo estuvo fenomenal mi única queja era esa que los calores eran bestiales y sin sin mentir yo estaba con migraña casi todos los días no casi todos los días no casi todas las semanas tenía una migraña y eso que yo trataba de hidratarme pero era muy fuerte ay llegaste a ir a un juego de los National sí fui fui a uno con algunos compañeros era casi todo un grupo de Puerto Rico y fuimos por allá al estadio y pues cosas que en Puerto Rico yo no he ido a un juego de pelota desde que estaba en los Expos de Montreal que estuvieron aquí una vida atrás casi pero estaba en Estados Unidos esto es el país del béisbol y fui para allá llovió llovió un montón aplazaron al inicio por como una o dos horas estaba todo mojado yo quería comerme un hot dog para estar allí después las filas eran bien largas pero pero fue chévere era compartir con la gente y demás y vieron el juego tú fuiste interesante tú fuiste sí yo todavía soy leal a los Nats Curly W W de Walgreens yo todavía soy leal a ellos sí yo iba yo iba yo creo el segundo día que llegué fui al al colmado yo veía que estaba la W esa en la puerta yo me estaba quedando en Alexandria yo también me quedé en Alexandria entonces iba para allá el Harry Teeter o como se llamaba y yo yo mira que hay un Walgreens aquí get it Washington Nationals Nationals ese es el logo de Washington a mí todavía me choca el diseño pero de hecho fue gracioso cuando ganaron la serie mundial ya yo estaba trabajando en el sistema de bibliotecas y el relajo que me montaron yo todavía sigo legal a los Nats de Washington finalmente ahora sí vamos a regresar a Puerto Rico al 2021 ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? pues ahora en el tiempo libre no hay mucho que se pueda hacer dentro de todo pero por suerte pues me gusta mucho leer y me gusta el cine y pues me gusta coleccionar libros coleccionar películas así que entretenimiento pues pues tengo me gusta escribir me gusta estar con amistades como como se puede estar con amistades claro y a ti yo tengo una obsesión todavía con Animal Crossing me encanta el juego de Animal Crossing de Nintendo Switch eso es lo que yo hago en mi tiempo libre o jugar en Nintendo Switch o sea me encanta jugar me encanta jugar en Nintendo este 31 años todavía me encanta jugar con Nintendo este también pues si estoy afuera pues hago mucha fotografía también hago jardinería tengo ahora un par de comestibles que empecé a crecer que sea picholitas pimientos etcétera como Animal Crossing como Animal Crossing también tengo mis jardincitos pero si de hecho antes de cerrar yo quisiera darle un agradecimiento a a las personas que forjaron mis dos años y medio en la biblioteca del congreso específicamente a todo el staff del 2016 del American Folk Life Center de hecho esa es la oficina en la que yo me asignan no 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 fui yo estaba empleada por Library Services pero me asignan a trabajar físicamente en el American Folk Life Center y ellos literalmente me recibieron como si fuese familia y me ayudaron tanto incluyendo en el proceso de mudanza así que no voy a mencionar nombres porque son muchos pero si quisiera resaltar a tres personas a mi supervisora directa Beth y a mis otras dos supervisoras directas Krista Maher y Ann Hogue thank you guys thank you así que con esto dicho Carlos te agradezco enormemente la conversación gracias gracias a ti en nociones quisiéramos dedicarle este episodio a nuestros estudiantes y a los futuros regresados y futuros estudiantes de la STI ya que con este episodio quisiéramos exhortarlos a motivarse a explorar las ciencias de la información y a ustedes les damos las gracias por estar con nosotros al igual que en los pasados episodios les exhortamos a estar pendiente a nuestras redes sociales las cuales compartimos en las descripciones para que puedan acceder a pasados y futuros episodios de nociones además si les gustó por favor compártanlo les recordamos que Naciones del Podcast se distribuye en formato video a través de Facebook y YouTube y ahora estamos distribuyendo en formato audio en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor FM o en su portal de podcast de preferencia un agradecimiento enorme a nuestro presidente José Robledo quien se está estrenando hoy como técnico de nociones con esta entrevista y le fue súper bien nuevamente Carlos muchísimas gracias por esta conversación y a ustedes por su apoyo hasta la próxima gracias